Cada 19 de noviembre se celebra el Día Internacional del Hombre. ¿Pero tenés idea del porqué de este día? Ahora te cuento un poco más. Fue Thomas Oster, profesor de la Universidad de Missouri, Kansas, quien estableció el Día Internacional del Hombre en 1992. Pero no fue hasta 1999 que esta fecha se popularizó y durante este año fue donde se observó a nivel mundial. Esta iniciativa fue apoyada por Ingeborg Reins, directora del programa Mujeres y Cultura de Paz de la Unesco. Otros organismos dependientes de la ONU, como la Organización Panamericana de la Salud, lo observan y organizan actividades en torno a él. La Organización Mundial de la Salud reconoce que es una buena oportunidad para incluir el tema de la actividad. Sin embargo, el Día Internacional del Hombre no está reconocido oficialmente, ni es un evento masivo en el calendario como lo es el Día Internacional de la Mujer que se celebra cada 8 de marzo. En algunos países este día se celebra el 19 de marzo, coincidiendo así también con el Día del Padre. En noviembre de 2009 se ratificaron 6 principios básicos para el Día Internacional del Hombre, que servirían de base para futuras entidades y personas que quisieran celebrarlo. Primero, promover modelos masculinos positivos. Dos, celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, a la familia, al cuidado de los hijos y del medio ambiente. Tres, hacer hincapié en la salud y bienestar del hombre, tanto física como en los planos espiritual y emocional. Cuatro, poner de relieve la discriminación contra los hombres en las actitudes y expectativas sociales. Cinco, mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de los géneros. Y por último, crear un mundo más seguro y mejor para todos los hombres. Esperemos que este día alcance una mayor notoriedad con el paso de los años y lograr así una mayor equidad. ¡Gracias!